De regreso con más de versión original, para mí es un gran placer. Estoy feliz de recibir a una mujer sumamente talentosa, polifacética y que tenemos un tiempecito coordinando este encuentro. Aquí está con nosotros, por fin, Pamela Suez. ¡Apienso, pienso por Pamela! Esto fue un negocio. ¡Denos mío! Esto fue un negocio literal. Pam, voy a tu programa, pero tú al mío. Ah, claro, un intercambio, un intercambio. Un intercambio de entrevista. Pero yo feliz de estar aquí. Y nosotros más, de verdad, de que se nos dé, de que Pamela Suez, esta inversión original. Pamela, yo creo que siendo tú la figura que eres hoy en día, aquí en República Dominicana, ese nombre que acapara titulares, noticias, todo, tiene mucho trabajo, tú puedes tener tu aceite. Y si tú quieres, tú no vas a las entrevistas. Y yo ahí dice que no te estás ocupada. Jamás, jamás. Pero yo te veo a tempotas y todo. Claro, no, es imposible uno decir que no. Si yo digo que no, es porque realmente no puedo. Quizás tengo ese momento, ese día ocupado en mi agenda. Pero fuera de ahí, para mí siempre será un placer y un honor. ¿Por qué? Porque primero, por ejemplo, hay mucho podcast, ahora que tú lo mencionas, de gente que está tratando de hacerse su espacio. Y en un momento era yo esa persona. Exacto. Entonces, darles espaldarazo, decir que sí, ayudar, colaborar para mí, pues es de verdad un honor. Y por supuesto, con ustedes los considero mis amigos. Quizás no nos juntamos con frecuencia, pero estamos ahí, uno se siente cercano. Y hoy está un país demasiado chiquito. Uno tiene que mantener sus relaciones, sus amistades. ¿Cuántos años ya de trayectoria en los medios? Mira, de empezar, de mi inicio con Don Freddy, 20 años, fue en el 2004. Pero si a eso le sumo, el tiempo que estuve en AME, Canal 47, que fue realmente mi inicio, yo diría que como 22. Vamos con una dinámica, hablando de tiempo, de años, se llama De Vuelta al Pasado. Es una de nuestras dinámicas favoritas, que al público le encanta. Y tenemos unos videos para él, que se cae la cédula. Pero mío, del pasado mío. Claro. Hicimos un trabajo de investigación arduo, porque de verdad, en ese tiempo como que era difícil tener los videos así. Oye, qué difícil. Como ahora, que uno tiene tanta variedad. Yo quisiera tener recuerdos de muchos momentos importantes míos. Pero vamos con este primero. Vamos con este. Pamela Chávez representa a Santiago. Tiene 18 años de edad. Estudia comunicación social y es locutora bilingüe. Su estatura es 5 pies, 8 pulgadas. Y sus medidas 35, 24, 36. Ella vio sonrisas como Amelia. ¿Tú sabes qué pasa? Que ese fue el año donde Amelia ya estaba coronada a Miss Universo. Era Miss República Dominicana. Entregaba la corona ese año y recién estaba coronada a Miss Universo. Entonces, eso era como un sello. Era como pareo, sonrisa. Era más que el compromiso. Era mayor, ¿verdad? Totalmente. Pero, por ejemplo, yo voy a esa imagen y lo recuerdo con mucha añoranza, pero me siento muchísimo mejor ahora. Te quedaste segunda finalista. Segunda finalista. Que es el tercer lugar. O sea, es la reina, primera finalista. La reina fue Larimar, coronada reina. Aquí estamos viendo cuando te entregan ya como tercera finalista. Yo decía, pero yo vine a ganar. ¿Qué pasó? Pamela, ¿en qué tú dices que te sientes mucho mejor, Pamela? ¿En qué aspecto? No, físicamente, claro. Sí, no, 360. O sea, si tú concurso ahora, ¿tú ganas? Bueno, yo no sé si gano. O sea, ¿cómo te sientes a nivel de tu seguridad? Me siento mejor, me siento más segura, me siento una mujer más completa. Físicamente, me siento muchísimo mejor también. Y ganaste Miss Comunicación. Miss Comunicación. Que eso te lleva. Sí, a Color Visión. A Color Visión y a este siguiente video, Gabriela. Vamos a ver. O tú lo has cambiado. Ahora, se nota un poquito como cualquier novata que estaba recién iniciando, que Gabriela te preguntaba, ¿qué tenemos hoy? Ajá, es verdad. Y yo traté así. Bueno, mira, entonces ahora veo ese video y siento como que no me veo tan diferente, por ejemplo, en el momento del concurso. Aunque eso no fue... Pero tú llegas a este programa por ganar, precisamente, Miss Comunicación. Claro, claro. Era un año en Color Visión y cada mes en un programa distinto, aprendiendo de cada espacio. ¿Pero no te pasaste? Nada. Yo entré con Freddy, punto, fue el primero. Y ahí te quedaste. Y cuando se cumplió el mes y yo tenía que irme, don Freddy me dijo, yo me quiero quedar contigo. Y yo, ok. Una carajita. Yo tenía 18 años y yo como que, en ese momento, yo no entendía la dimensión de nada. No entendía la dimensión de la responsabilidad que tenía en mis manos. Y yo le dije, ok, como usted diga, usted se quiere quedar conmigo, pues yo me quedo aquí. ¿Qué tú sientes? ¿Que lo hiciste demasiado bien o que él se encariñó contigo? Nos encariñamos, nos encariñamos. Don Freddy y yo teníamos mucha química. Teníamos una conexión especial. Desde el día uno, él como conocía también a mi padre. Y aunque yo no llegué por mi padre, cuando yo llegué, él no sabía que yo era hija de José Guillermo. ¿Lo ocultaste, Pamela, precisamente para nada? No, 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 para nada. Pero, por ejemplo, y quisiéramos que esta parte, hablar de los desafíos de como joven llegar a un espacio que ya estaba establecido totalmente, figuras que eran las prime de la televisión dominicana. Grandes ligas. De grandes ligas. ¿Qué desafío tan grande fue para ti? Llegar nueva a un espacio tan importante como este y implantar tu estilo. Porque tú ya desde el principio llegaste como esta frescura, llegué yo. Yo creo que eso. Yo creo que yo mantuve mucho mi esencia. Creo que el hecho de que era tan joven no me permitía tener ni una estrategia o armar un esquema dentro de mí para yo quedarme, para yo conquistar. Yo era yo, como te digo, no tenía ni noción en ese momento de la dimensión de la figura de Don Freddy, ni del espacio en el que yo estaba, ni de lo que representaba estar al lado de todas esas figuras. Entonces, ser yo era como, fue lo que los cautivó a ellos, cautivó al público y ya me permitió a mí desarrollarme. Te llamaba mucho la atención, siendo sincero, por ejemplo, tú nueva, Don Freddy, me cuentan, no tuve el placer de compartir con él escenario, pero que era muy perfeccionista y te fue moldeando. O sea, habían cosas que tú hacías, fruto de la inexperiencia, que me cuentan por ahí, pasillos de color visión, que él te llamaba la atención y te decía, Pamela. No, 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 Don Freddy siempre fue muy buen mentor y un mentor lo que hace es guiarte y guiarte y llamarte la atención son dos cosas distintas. Entonces, él decirte cómo puedes hacer mejor algo es una cosa y llamarte la atención es otra. Entonces, no, él era muy relajado. No, o sea, todos los recuerdos que tengo de él fue ese trato afable, lindo, familiar, cercano, cálido, muy buen jefe, muy buen tutor, muy buen mentor, extraordinario profesor. Antes de pasar al próximo video, que todavía hay más, Pamela, más recuerdos de esos del pasado, tu padre en algún momento habló en el programa y dijo, mire, ese es mi hija, no quiero que haga tal cosa, o te ayudó un poquito. Mira, yo he hecho esta anécdota varias veces, pero es que para mí es demasiado gracioso. La primera noche que me tocaba llegar, que entraba a Confredi Punto, mi padre decide acompañarme, como te digo, yo tenía los 18 años de edad, pero siempre fui muy apegada a mi familia y me trataban siempre así, como que mis padres estaban en todo, estaban pendientes y me acompañaban a todo. El papi dice, yo voy contigo, porque mi papá también ya sí sabía que yo iba para Confredi Punto. Y nos encontramos en el pasillo con Giancarlo, que venía saliendo, Giancarlo era el productor del espacio en ese momento, y nos encontramos, y Giancarlo, ¿qué estás aquí? Y yo empiezo hoy, él me dice, no, es mañana, o sea, yo llegué el día anterior, y yo, es mañana, yo andaba con un vestidito azul, no se me olvida, y él dice, no, es mañana, que tú empieces, y yo, ah, ok. Y me dice, él dice, mira, ven más relajado, o sea, como que tú puedes venir en jean, qué sé yo cuánto, y yo, ah, ok. Me monta en el cajaro y papi me dice, mi hija, ahora que tú vas a empezar esta nueva etapa, yo lo único que te voy a pedir es una cosa, no te involucres sentimentalmente con nadie de tu trabajo. Y fue como que te vieron, te entró por aquí, salió por aquí. Y en ese momento, yo ni entendía lo que él me estaba diciendo, cuatro meses más tarde, ya la historia era otra, pero le pasó a Giancarlo también, cuando yo entré, y Don Freddy nos veía relacionarnos, Don Freddy, si mismo un día lo llamó a la oficina, le dijo, sube, ven acá, y lo sentó, y le dijo, óyeme bien, pórtate bien, no me haga pasar vergüenza. Tenemos otro video, vámonos con este video que vamos a hacer en una cronología de la carrera de Pamela Suez, veamos. Este es un momento importante para ti, porque es como trazar el empezar de, vamos a quitar los fajos de la sombrilla con Freddy Punto, y emprender, sigue la noche, tu late night, que en su momento recuerdo las críticas que decían, Pamela está imitando a Erika de la Vega de Venezuela, con su programa, con los monólogos. Yo creo que yo nunca había visto un programa de Erika de la Vega, sí sabía, sí, cuando empezó las comparaciones, ahí yo, obviamente. Pero el parámetro era muy bueno, porque Erika es. Claro, no, y a mí no me, ese tipo de cosas no me, no calan en mí, porque también pienso, o sea, lo sabemos todos, en la televisión todo está hecho, además, o sea, cada quien lo que le impregna es su personalidad, su chispa, eso que te identifica y que te hace a ti único. Sigue la noche, como bien dices, fue un proyecto, que nace, wow, wow, yo me remonto a ese tiempo y lo veo ahora, en el momento yo actúo en automático, pero cuando yo miro hacia atrás, yo digo, fuimos arriesgados y fuimos muy lanzados, don Freddy nos deja de este plano terrenal, nosotros terminamos de cumplir con todos los compromisos comerciales de con Freddy Punto en ese momento, cerramos ese proyecto. ¿Cuánto duraron cumpliendo esos compromisos? Don Freddy falleció en noviembre y nosotros duramos con con Freddy Punto al aire como cuatro meses más por ahí. Terminaron el año y comenzando el siguiente. No, comenzando el siguiente, porque Sigue la noche inició un poco después, o sea, fue así, como terminamos como cuatro meses con con Freddy Punto, tuvimos un mes de descanso y arrancamos Sigue la noche. Yo recuerdo cuando salió el proyecto del aire que ustedes dijeron, no, ya vamos con uno solamente semanal, que sí, que yo dije, wow, y entonces como que uno siente que uno tiene una cita con el programa y después, ¿y qué yo voy a hacer esa hora? Pero la verdad es que Sigue la noche fue un proyecto que nació así de tú, de necesitar sobrevivir, de necesitar demostrarte a ti, no a nadie, a ti mismo, de qué estás hecho, de qué tú aprendiste en todo ese tiempo, en los siete años que estuve al lado de Don Freddy. Recuerdo que cuando lanzamos ese proyecto, nosotros no teníamos un peso para hacerlo y ustedes que hacen televisión saben lo que cuesta hacer un proyecto desde cero, una escenografía y color visión, nos dijeron, adelante, le vamos a dar el espacio, nosotros le vamos a financiar el proyecto, pero eso sí, o sea, el proyecto tiene que pagarlo, o sea, nos paga esa inversión. Nosotros duramos meses, meses y meses sin ver un peso. Espérate, Pamela, eso no lo sabíamos. Pamela, para todo el mundo, y creo que es un dato que no había escuchado, que ese proyecto sin salir estaba requete vendido. Pero es que tú sabes que hasta un restaurante que tú pongas, la inversión inicial, tú la vienes recuperando al tiempo, porque hay una inversión millonaria, o sea, una escenografía en ese momento, hace 12 años atrás, 12, sí, 12 años atrás, o sea, no era menos de un millón y medio. Esa persona que creyó en ti, en ustedes, desde ese momento continúa. Claro, 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 Y si, por ejemplo, Pamela, las famosas entrevistas que realizabas, estas entrevistas, cuando aquí hablaban de la viralidad, Pamela ya lo hacía en las noches, recibiste a un J Balvin ahí, cuando recién iniciaba aquí, y se armó una controversia, porque J Balvin, lo que menos se imaginaba, era que Pamela trabajaba con Giancarlo. Mira, que ahí me pasó con varios artistas, con varios artistas internacionales. Que como que te tiraban tus cositas al aire. Varios artistas internacionales, y yo me sentaba con ellos así en entrevistas, y me pasaba con un Freddy Punto también, que llegaban, y ese era el espacio donde los llevaban, y don Freddy, como yo era la joven, me decía, eso es tuyo, dale para allá. Y yo entrevisté ahí, siendo gente, a Luis Fonsi, a Pablo Montero, a un reguero de gente. Pero con Balvin pasó, que él en el aire, como que le cayó bien Pamela, y cuando... Y se ponen como coquetosos, y yo le sigo el juego, porque al final, esto es un trabajo, o sea, no es que va a pasar de ahí. Y Gonzalo lo entiende, que es muy importante. Y al final, cuando terminan de programar, como que, y ese es su novio, o ese es su esposa. ¿Qué pasó en la entrevista? ¿Oye qué pasó en la entrevista? Balvin dice, en ese momento, vámonos de salir esta noche, y dice Pamela, sí, con mi esposa. Ay Dios mío. Yo no me acuerdo. Ustedes saben que con Pamela Suet, siempre la pasamos demasiado bien. No se muevan de ahí, que esto continúa, y también vamos a recordar, momentos sumamente importantes de su vida. Aún falta más, aquí en versión original. ante el siguiente, más adelante,